Nos decía que tenemos varias series, ya tenemos varias series que queremos dar, no las hemos terminado, nomás tenemos de perdido lo que es el título, la verdad la introducción, unas ya están un poquito más avanzadas, hemos estado trabajando en alguna de esas series, pero una se titula Reyes y Sacerdotes, Reyes y Sacerdotes es una de esas series, la otra es la enseñanza de Jesús, pero nos daba un poquito ahí de, como sería la palabra de freno, esta enseñanza de esta serie que se titula La Obediencia, una serie mucho muy importante hermanos, porque para que queremos Reyes y Sacerdotes y son desobedientes, amén, amén, y pues si la palabra Señor dice que somos Reyes y Sacerdotes, somos una nación de Reyes y Sacerdotes, pero quien quiere Reyes y Sacerdotes desobedientes, y ahorita nos vamos a dar cuenta, porque es tan importante que hagan Reyes obedientes, amén, así que vamos a dar inicio en primer libro de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22, primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22, ya está por ahí, primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22, y dice así la palabra del Señor, yo voy a decir la palabra de Samuel, y pues si, ahora era Samuel que estaba ahí hablando, pero dice así la palabra del Señor, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, que es la grosura de los carneros, amén. Respire profundamente, amén. La obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida del creyente. Dice así su hoja de enseñanza, pues en los sacrificios uno ofrece carne de animales, pero en la obediencia uno ofrece su propia voluntad. Mire que muchas cosas le ofrecemos al Señor, amén. En veces le ofrecemos nuestro diezmo, le ofrecemos nuestra ofrenda, le ofrecemos una cosa, le ofrecemos un trabajo, un servicio. Y hermanos, cuando miramos, verdad, no a través de lo que nosotros pensamos, o opinamos, o juzgamos, hermanos, pero cuando vemos las cosas a través de los ojos de Dios, nos damos cuenta, hermanos, que a veces nos hace falta muchas cosas, amén. Pero a veces principalmente nos hace falta la obediencia. Una cualidad mucho, muy importante, mucho más importante de cuánto damos de ofrenda, mucho más importante de cuánto damos de diezmo o de servicio al Señor. Dice el primer párrafo, la obediencia del hombre a Dios es un deber moral, constantemente e indispensable, algo de lo cual no debemos ni podemos vivir. La desobediencia repugnante a la voluntad expresada de Dios no puede arreglarse a cambio de dádivas o sacrificios. Amén. La desobediencia a Dios, hermano, una desobediencia repugnante, asquerosa, vulgar, ofensiva, en otras palabras, una desobediencia a Dios, no al hombre, una desobediencia a Dios. No se puede remediar, no se puede resolver, no se puede llegar, no podemos comprar a Dios. Con un regalo, con una dádiva, con nada, con ningún sacrificio. Entonces, la desobediencia a Dios es algo repugnante. Entonces, vamos a mirar lo feo que es la desobediencia. Y miramos, hermanos, que aquí les decía que los que conocen la historia del libro de Samuel saben que se está tratando del rey Saúl. Por eso les decía que para qué creemos reyes desobedientes. Amén. Y pues miramos que este rey, el rey Saúl, fue desobediente. Y nos damos cuenta que aún a Saúl, si usted lee toda la historia, usted se da cuenta que Dios le había enviado a Saúl a hacer una tarea. Le dijo que fuera y matara todo lo que estaba en ese pueblo, matara hombres, mujeres, niños, animales, que no dejara nada vivo. Y Saúl le dijo, bueno, yo lo que traigo al Señor, ¿verdad? Dijo, guarden lo mejor del ganado, guarden lo mejor del tesoro, guarden lo mejor que va a ser para el Señor. Alguien le diría, bueno, pues era algo bueno lo que iba a hacer. Amén. Como a veces pensamos que, bueno, yo sé que Dios me pide que haga esto, pero yo creo que si lo hago de esta forma, le va a agradar a Dios. Amén. Creo que si lo hago de otra manera, en vez de como Dios me está diciendo, creo que a Dios le va a gustar mi forma de pensar. Uf, hermanos, y qué importante es asegurarnos de que obedezcamos simple y sencillamente la voluntad de que el que es digno, que obedece la voluntad de Dios. Sabemos que a través de esta historia, ¿verdad?, que Saúl sí pensó quizás quedarse con parte de eso, pero ya cuando miró que llegó Samuel dijo, bueno, es para Dios, ¿verdad? Pero, según él pensó que si se lo daba a Dios, iba a agradarle a Dios. Por eso es que, si usted lo lee nuevamente conmigo, el versículo 22 dice, En otras palabras, tú le traes según estos animales para presentárselos al Señor, que porque era lo mejor que te habías encontrado, cuando Él ya te había dicho que destruyeras todos los animales, que destruyeras todo, que no dejaras nada allí. ¿Será acaso mejor? Por eso dice, ¿se complace Jehová tanto? En otras palabras, ¿realmente crees que a Dios le gusta la dádiva, el regalo, el sacrificio que le traes? Como la obediencia. ¿Cómo en que se le obedezca a las palabras? Y luego dice, ¿cómo que se obedezca a las palabras de Jehová? Era una pregunta, quizás Saúl no le respondió rápido y le tuvo que responder o continuar Samuel diciéndole a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cualquier cosa que le podemos dar al Señor, no se compara como el ser obediente a la palabra de Dios. No se compara, no se compara lo que le podamos dar, los regalos, los sacrificios, el trabajo, no se compara como el obedecer la voz de Dios. Sigue diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención, ¿amén? El obedecer la palabra de Dios y el prestar atención. En otras palabras, escucharlo, obedecerlo. El prestar atención. ¿Alguien ha de repente enviado a uno de sus hijos a hacer algo por ahí? Pobres hijos, porque no sé por qué le caemos siempre a los hijos a ver. ¿Alguien la ha enviado? Bueno, vamos a quitarle la culpa a los hijos. ¿Alguna mujer ha enviado a su esposo a hacer algo? ¿Y no lo ha hecho? De repente, ¿amén? ¿O de repente el hombre ha enviado a su mujer a hacer algo y no le ha obedecido? Sí, amén. Viejo, ¿qué quieres de comer? Quiero ahí unos frijolitos con unas tortillas hechas a mano y un chile de molcajete. Y llega y tiene un frasco de paste picante sauce. Salsa de esa que compran en la tienda que está hecha en New York City. Y decimos, ¿por qué me preguntabas? ¿Qué era lo que querías? ¿Qué era lo que querías y no le ibas a hacer? ¿Verdad? Y aquí nos damos cuenta, hermano, que sobre todas las personas que hemos de obedecer es al Señor. Y la desobediencia, hermano, realmente es algo desagradable delante de Dios. Y en el siguiente párrafo dice, la desobediencia es rebelión. Amén. Miren el versículo 23 ahí conmigo. El versículo 23 dice así. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Amén. Miren, aquí está comparando la desobediencia a la rebelión. Es una... La desobediencia simple y sencillamente es rebelión contra Dios. La desobediencia es rebelión. Es alguien que le está haciendo, ahí le puse entre comillas las palabras, resistencia ante alguien o algo. Rebelión es resistencia, resistir y ir en contra, ¿verdad? Y dice así el versículo 23. Miren cómo es el versículo 23. Sigue diciendo, Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Imagínense los que saben lo que es la adivinación o por decirlo hasta la brujería. Me acuerdo que una vez conocí a un pastor, hace años. Conocí a un pastor y me dice, Miren, miren hermano, allí vive una bruja. Y le dije, lo que verás. ¿Y qué hace esa? Es que esa es una mujer desobediente, rebelde. Y dice, oh, que yo no le entendía yo por dónde iba. ¿Verdad? Cuando él dijo que era una bruja, le dijo, Lo primero que uno piensa, ¿verdad? Es el satanismo, el ocultismo y todo lo demás. Sí, sí, dice, pues es lo que dice la palabra de Dios. Ya le entendí por dónde iba. Pero, imagínense hermano, ante los ojos Dios dice, Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos y o idolatría la obstinación. Es una persona obstinada. ¿Quién entiende usted por la palabra obstinada? Terco. ¿Qué más? ¿Perdón? Necio. Terco. ¿Cuándo es una persona necia y terca? Cuando se le envía a hacer algo, amén. Se le envía a hacer algo y la persona no obedece. Se revela. Resiste a hacer lo que se le está enviando. Y es una persona, ¿verdad? Obstinada. Por eso mire, mire cómo está refiriéndose. Aquí dice, porque como pecado de adivinación. Haga de cuenta que es un grupo, una bruja. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, imagínese. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Oye, eso es fuerte a los ojos de Dios. No estamos hablando, hermano, de lo que el hombre opina. De lo que el hombre piensa. Estamos hablando de cómo ve Dios las cosas, hermano. Porque usted y yo muchas veces juzgamos las cosas muy livianamente. Amén. Las juzgamos muy livianamente las cosas. Y sabe que muchas veces ofendemos a Dios, hermano. Y pensamos que todo está bien. Ofendemos a Dios. Y no nos damos cuenta cuánto le ofendemos a Dios. Pero continuamos. Sigue diciendo. Por cuanto, mire cómo dice allí. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Miren lo, hermano, lo tremendo. La desobediencia. Y a, como diríamos, la desobediencia a la palabra clara que Dios le habló. Dios le dijo, ve, mata todo allí. Animales, todo. No tomes nada. Era una cosa bien seria, bien sencilla y bien clara la orden que Dios le había dado. Muy claro. Pero cuando él llegó allí, él vio y dijo, de los mejores animales, de los mejores del ganado, apártenlo. Para sacrificárselo al señor. ¿Qué parte no entendiste? Alguien se ha supuesto así con sus hijos, con el esposo, con la esposa. La mujer le dijo al hombre, hombre, píntame el cuarto blanco. Y llegó y llegó y se lo pintó azul. Y estaba la mujer como, ¿qué fue lo que no entendiste? Pidí un color blanco. ¿Qué parte fue la que no entendiste? Y lo dice el hombre. Es que, mirando los colores, miré que el blanco era muy sencillo. Le faltaba color. Y el azul es un color más bonito. Lo miré yo, de entre todos, y me gustó más el azul. ¿Amén? Yo creo que lo entiende bien, Clayton. Sigue diciendo, A veces pensamos que los pecados que ofenden a Dios, son solo aquellos pecados como son los adulterios, los asesinatos, las violaciones, los secuestros, o por ese estilo. La desobediencia es tan ofensiva a Dios como el ocultismo y la idolatría. La desobediencia es tan ofensiva a Dios. Y lo sigue diciendo, ¿Qué poco respeto mostró el rey Saúl al Dios que lo levantó de su pobre condición? Sí, porque Saúl, si usted conoce un poco de la historia de Saúl, se da cuenta que Saúl, pues, él se sentía digno, ¿verdad? Él andaba allá buscando las burras que se le habían perdido a su papá. A él andaba allá buscando unos burritos que se le habían perdido. Y después de allá lo llamaron, el Señor lo llamó y estaba Saúl entre todos los hombres y todos le llegaban a Saúl a los hombres. Era un hombre muy grande, Saúl. Pero cuando le iban a escoger rey, él se escondió debajo de unas maletas allí, se escondió debajo, se tapó porque se sentía poca cosa. Se sentía indigno, ¿verdad? Se sentía interior a todos los demás. Y de allí Dios lo sacó, lo levantó y lo puso como rey sobre Israel. Lo exaltó Dios. Imagínense qué bueno, qué misericordioso fue Dios y cuánta gracia, cuánto favor y cuánto bien Dios le hizo a Saúl. Y qué poco respeto le mostró Saúl, el rey Saúl, al Señor. Era una orden, era un mandato, una palabra tan clara de lo que él tenía que hacer. Pero simple y sencillamente no le obedeció. Sigue diciendo, lo único que se esperaba de él y de nosotros, obediencia. ¿Amén? Obediencia. Los términos traducidos por obediencia en el antiguo, chama y nuevo, hipaku y saiku. No sé, hebreo, I'm sorry. Pero estos términos del antiguo y nuevo testamento denotan la acción de escuchar o prestar atención. ¿Amén? Escuchar o prestar atención. Otros términos que utilizan en el nuevo testamento también son feitou, que es ser persaudido. Y, peritar, feo, someterse a la autoridad. Miren lo que significa eso, ser persaudido o someterse a la autoridad junto con lo que es la acción de escuchar o prestar atención. Miramos lo que significa la palabra obediencia, ¿verdad? Este, es, denotan la acción de escuchar, de poder escuchar, estar a un ser persaudido, ser persaudido y someterse a la autoridad. Es obediencia. El significado central procede en relación a Dios. En relación a Dios, se refiere este significado de la palabra obediencia a las escrituras. Él da a conocer su voluntad mediante su voz. ¿Amén? Él da a conocer su voluntad mediante su voz o su palabra escrita. Y, frente a ella, no hay neutralidad posible. Dios da la palabra y uno no puede quedarse neutral, sin moverse. Tiene que haber una acción, una respuesta a la voluntad de Dios. Sigue diciendo su hoja de enseñanza. Prestar atención humilde es obedecer, mientras desestimar la palabra de Dios es rebelarse o desobedecer. Es algo, hermano, feo de todas las personas que podemos desobedecer o rebelarnos en contra. Es lo peor, desobedecer y rebelarnos en contra de Dios. Sé que en estos días hay muchas protestas, ¿Amén? Hay protestas, hay rebeliones. Y no nos vamos a someter, tú no eres el que nos manda. ¿Amén? Y son los hijos, diciéndole a los padres. Tú no me manda. Get out my life. Esta es mi vida. Ustedes ya vivieron su vida. No me digan cómo yo. Y en vez también empezaron las mujeres, así como los esposos. Después hablaremos de eso el día de hoy. No, no se preocupe. Mujer, no se preocupe. Hombre, no se preocupe. Eso viene. Porque sí. Qué horrible se mira la desobediencia. ¿Alguien ha visto la desobediencia? El otro día me dio un caso que, ay, me dio. Ah, vergüenza a mí. Fui a una tienda, no sé si a dónde fui. Pero la mamá le decía algo al muchacho. Era un niño y era un muchacho de unos 13 años. Y la mamá algo le decía al muchacho. ¡Ah! Ve a 13 años. Delante de la gente. Bueno, no entiende cuándo somos niños. A veces allí me quedan unos dos, tres manotazos también para que se alivianen. Pero, oígame, ya un muchacho de unos 12, 13 años. Delante, ¡ah! Y aventando ahí las cosas delante de la gente. Y la mamá, ¡ah! ¡Eh! ¡Ay! Y la mamá se ponía roja, morada, azul, verde. Cambiaba de... ¡Ah! Y la mujer, ya al último, desesperada, no le quedó más que desevultada. Y le dije, ¡y que te callaras! ¡Pas! Lo puso en su lugar. Yo le dije, ¡y que yo le doy otro por usted! Pero la cosa es que qué feo se ve la rebelión. ¡Qué feo! ¿Cuántos de aquí no han visto videos de los niños gritándole a los maestros en las escuelas? Oiga, yo a veces, yo digo que la gente en estos días de veras, ¿cómo apoyan a sus hijos rebeldes? Rebeldes, desobedientes, no quieren respetar a los maestros, no quieren respetar a los principales, menos a los policías. Y después viene el policía y lo sacaron, y lo quieren sacar a la fuerza del... Y ahí viene la mamá. ¿Y por qué sacaron a mi hijo de la clase? Porque usted no lo educó. Porque usted no lo educó, por eso alguien más tiene que venir y usar fuerza. Porque no en todo lugar se le va a aceptar la desobediencia y la rebeldía. Y mucho menos con el Señor. ¡Ay, ay, es increíble! Es increíble cuando vemos... Yo no sé ni qué llamar la generación que estamos viviendo. Yo no sé si llamar los monstruos que está criando la generación esta. Oiga, una rebeldía. Ni a los policías se les respeta. Antes, oiga, miraba a un policía que dijo, ¡ay, apaga el radio! No, al día le... Vino el policía, ¡dale, marre ese! No, ¿qué te va a mandar él? ¡Dale! Yo le pago a él. Sí, es lo que dijimos. Yo le pago con mis taxas. Y es una rebeldía horrible. Y después los matan. ¡Ay, ¿por qué el oficial tuvo que matar a niños? Porque su hijo le sacó la pistola. Porque su hijo se le aventó al oficial. ¿Por qué le tuvieron que quemar la mano? Pues porque no quería. ¿Por qué le tuvieron que echar un perro? No tienen toda la cuenta. Pues no tienen. Si fuera obediente. No tienen que hacer. Oiga, hermano, pero ¿cómo estamos viviendo una generación horrible? Se está levantando, hermano, una rebelión, una desobediencia en la casa, en la escuela, en la calle, en las cortes, en todo. No hay ningún respeto. Imagínense. Imagínense. ¿Y usted cree que la gente tiene respeto a Dios? La gente no sabe ni lo que es respeto ni temor de Dios. Y déjame le digo, hermano, algo. Eso se enseña en la casa. Eso se enseña en la casa. Cuando uno como padre obedece. Cuando uno como padre es humilde. Cuando uno como padre no se redela. Y les dice, hijo, esto es lo que se nos ha dicho que tenemos que hacer. Vamos a caminar por aquí. Recuerdo que en una vez que uno usaba un campamento, estaba ahí y decía un letrero. Por favor, no dejen su ropa colgada afuera. Y cuando llegamos ahí, todos los jóvenes. Ah, tirando toallas. Eh, recogen sus toallas. Recogen sus calzoncillos. Seguen ahí secándose. Porque salieron del lago. Salieron de nadar. Y los carran ahí para que agarraran. No, no, no. Y recogen. Ahí están los toallas. Pero su papá dice que no, 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 no. Ahí dice un anuncio. No dejen ropa colgada afuera ni toallas. Pero nadie los toalla. No tienen que decirnos. Ya nos están diciendo. No tiene que venir alguien a decirnos. No. ¿Cómo? Ay, no quiero entrar a decir. Se los voy a decir. Cada uno de ustedes que va a McDonald's, Burger King, Jack, en el barco. Cualquier lugar que vaya a comer. Por favor, no cabe adquirir su vaso por la ventana. Ay, amén. Y ahí dicen el vaso. Do not litter. No tire la basura. Don't mess with Texas. Amén. ¿Y por qué no hacemos? Ay, Señor. Como somos desobedientes. Dígame. Diga, oh, chaleluya. Gloria a Dios. Diga, ay, Señor. Perdóname. Algo. Oye, hermano, yo no entiendo por qué necesitamos que un oficial venga y nos dé un tiquetote por cochinos. Yo no sé ni qué otra palabra llamar. No sé si llamarle cochino, cerdo, puerco, no sé qué. Yo no entiendo. No lo concibo. Se nos dice, no litter, no tire. Y dice allí en su vaso, en su bolsa, dice, please put me in the trash. Cambiemos, ¿no? Estoy esperando. Quería empezar el año tranquilito. Estaba hablando ahora con un hermano. Dice, Pastor, you gotta relax. Relax. Chill out. Take it easy. Ay, ¿dónde me quedé? Salmo 81. Salmo 81. Vamos rápidamente. Salmo 81. Salmo 81, versículo 11, dice así. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Miren, miren cómo lo ve el Señor, hermano. Cuando no queremos escuchar su palabra, cuando no la queremos obedecer o ponerla por obra. El Señor aquí está diciendo que a él es al que no lo queremos. Dice así. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Vamos allá, Jeremías, rápidamente también. Jeremías 7, 24. Jeremías 7, 24 al 28. ¿Ya está ahí? Jeremías 7, 24 al 28. Dice. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios, ¿qué dice? Consejos. En sus propios consejos. En sus propios consejos. En la dureza de su corazón, malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio y hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán al Señor. ¿Alguien ha escuchado eso antes? ¿Ha sentido usted eso antes que usted dice, ay, voy a ir a hablar con aquella gente, pero yo sé que no me son un cabeza dura. ¡Piedras! ¿Alguien ha sentido eso? Pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. ¡Ay, santo! ¡Hijo! ¡Ven! El hijo parece momia. ¡Ven! ¡Amén! ¿Y sabe qué es lo peor de todo? ¡Ay, Señor! Casi estamos nosotros con el Señor. ¡El Señor! ¡Ven! Estamos como momias. Igualitos. ¿Amén? Sigue diciendo. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. ¡Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada! El Señor nos libre de ser desobedientes. El Señor nos libre de ser desobedientes a él. Amén. Nos libre, Señor, porque es algo horrible. Le digo, es algo horrible. No sé ni cuál sería una palabra exacta el día de hoy como para decir lo horrible, lo feo que es el desobedecer claramente a la palabra que Dios nos ha hablado. Sigue diciendo. La práctica de la desobediencia a Dios llega a ser del hombre incapaz para oírle. Ahí regresas ahí en Jeremías 6.10, dice así. ¿A quién hablaré y a quién, perdón, a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Era aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Era aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Imagínense, les da esta vergüenza oír, hablar de la palabra de Dios. Dicen no. Dile la desobediencia, hermano, causa que no podamos ni oír la palabra de Dios. Usted de repente, alguien comienza a hablar de Dios y de repente, espero que usted no se diga que usted es este, pero si usted de repente se encuentra que alguien está, comienza a hablar de Dios y usted comienza a voltear los ojos, y es como, oh, my gosh, aquí vamos. Si usted es la persona que en cuanto comienza alguien a hablar de Dios, se comienza a molestar y a enfadar, es por causa de la desobediencia, ya no puede tolerar, ya no ama la palabra de Dios, es una molestia. Es algo que le irrita, pero lo que ha causado eso es la desobediencia. Eso es lo que es el resultado, no puede ya oír, no puede aceptar la palabra de Dios por causa de la desobediencia. Sigue diciendo Zacarías. Zacarías 7.11 Zacarías 7.11 dice así. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ahí se da cuenta usted, verdad, lo que produce, verdad, la desobediencia. Al hombre lo hace incapaz, la desobediencia no quiere oír porque no quiere obedecer. No quiere obedecer, no quiere simplemente que se le dé una orden, que se le diga cómo vivir, simple y sencillamente no quiere y es incapaz, hermano. Por eso es que cuando usted y yo de repente nos encontramos hablando con alguien, esa persona se comienza a enojar. Es porque simple y sencillamente su desobediencia no les permite oír la palabra de Dios. Pues les choca, les molesta. Sigue diciendo. Muchas veces entendemos la voz de Dios, amén. La entendemos, muchas de las veces es algo entendible, la entendemos. Le escuchamos claramente cuando nos dice que hagamos o dejemos de hacer algo. ¿Alguien dice amén? Cuando usted lee las escrituras es algo claro, amén. Por ejemplo, usted de repente lee las escrituras y se dice no, se embragueis con vino. Es algo claro. Me acuerdo que una vez uno de mis tíos me decía, es que hijo, cuando tú lees la Biblia le entiendes una cosa. Cuando tu padre lee la Biblia le entiende. Cuando yo la leo le entiendo otra cosa. Le digo, a ver, tío, le digo, vamos a ver si es cierto. Vamos a leer una escritura. Y le leí las escrituras y le dice, tío, ¿qué dice aquí? Vamos a decir, dice, no, se embragueis con vino. Vamos a decir, ¿qué fue esa? Le digo, ¿qué dice aquí? No, se embragueis con vino. ¿Qué le entiende usted, tío? Nomás le da risa. Pues, no me emborrache. Es algo no claro. Amén. ¿Para qué le buscamos cinco patos al gato? Cuando sabemos que nomás tiene cuatro. Verdad, es tan entendible y es tan clara. No mintáis. Amén. ¿Qué quedará decir el Señor? No robes. ¿Qué quedará decir el Señor? Amén. Es claro, le entendemos. Dice el Señor, deja de hacer esto. Comienza a hacerlo. Y nos, nos, le buscamos mucha explicación. Pero sigue diciendo su hoja de enseñanza. Pero llegando, dice así, aunque le, vamos a leer nuevamente. Muchas veces entendemos la voz de Dios. Le escuchamos claramente cuando nos dice que hagamos o dejemos de hacer algo. Pero llegado el momento de cumplir la palabra, no lo hacemos. Nos dejemos llevar por las circunstancias o por las palabras con las que nos justificamos. Amén. Nos justificamos. Dicemos, bueno, pues, sí, yo sé que digo que no me embrague con vino, que no me emborrache con vino. Pero después de cuántas cervezas ya se considera que estoy borracho. Después de cuántas. Y por qué, si dice que no os embragueis, por qué Jesús convirtió la obra en vino. Cómo nos gusta, amén. Y aquí vemos, ¿verdad? Que cuando ya se llega el momento de cumplir, de obedecer la palabra de Dios, no lo hacemos. Nos dejamos llevar por las circunstancias, por lo que vemos, por lo que está delante de nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer, o sea, lo que es más, hasta conocemos las escrituras, amén. Las conocemos. No eso está en tal escritura. Primero, esto está en Romanos. No, eso está en Éxodo. Eso está en Levítico. Y conocemos dónde nos manda y dónde nos prohíbe y dónde nos da luz verde. Pero a la hora de la hora, amén. A la hora de la hora, no obedecimos. Ya sea por la circunstancia, ya sea porque decimos, bueno, quizás, quizás no es así. Quizás era otra era, era otra época, quizás las cosas han cambiado, ¿verdad? Ya, fulánito de tal, vive de otra forma. Comenzamos a justificarnos. Pero sigue diciendo su hoja de enseñanza. La gente siempre está enfrentando grandes decisiones. ¿Alguien dice a mí? Siempre, hermanos, siempre estamos enfrentando grandes decisiones. La desobediencia surge cuando la gente decide no seguir el plan de Dios, amén. Dios ya tiene un plan para nosotros. Dios ya ha trazado un plan. Él ya ha dejado su palabra. Y la desobediencia sucede cuando simple y sencillamente no seguimos el plan de Dios. Lo que Dios nos envió a hacer. Allí ya fue desobediencia. Sigue diciendo. El común dominador en todos los casos es voluntad propia, desobediencia. En otras palabras, la voluntad propia, ¿verdad? Nosotros estamos delante de una circunstancia. Y aunque Dios dijo que eso era malo y que no lo hiciéramos, es nuestra voluntad propia. Nosotros decidimos. Nosotros estamos delante de una decisión, delante de un problema, delante de un obstáculo. Y nosotros, por nuestra voluntad propia, decidimos. Aunque sabemos lo que Dios nos ha dicho. Lo que es la desobediencia. Ese es el común dominador en todos los casos. Sigue diciendo su hoja de enseñanza. Es más, la mayoría de las personas no discuten que lo que se predica no es bíblico. Amén. Mucha de la gente no discute que no es bíblico. No, si usted supiera, ay, cuántas bendiciones nos envían. Yo digo, ay, de verdad, es que ni siquiera hable de eso, ni siquiera hable de eso. Y nos están diciendo esto y todo, y todo. Porque pues no pueden discutir en contra de la palabra. De que la palabra es, que eso no es bíblico, que Dios no. Ese no es el problema. El problema simplemente es que no les guste. Pero sigue diciendo. Sigue diciendo su hoja de enseñanza. Muchos no discuten, muchas personas no discuten que lo que se predica no es bíblico. Aceptan que es bíblico. Pero muchos sencillamente dicen, en su mente, estamos cómodos como estamos viviendo y no queremos cambiar. En pocas palabras. Yo he hablado con muchas personas y en estos últimos, en esta última semana, con un grupo más de diferentes personas y hablando con algunos de ellos. Oiga, yo, platicando, digo, hombre, sacaban escritoras y dije, aleluya, gloria, adiós. Le digo, usted es cristiano. Bueno, pues, tengo muchos años de conocer a Cristo. Y luego, pues, todavía no me bautizó. Todavía no le entrego mi vida. Oiga, conoce Biblia. Habla, fíjole. Y luego dice, yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy mal, dice. Yo sé que estoy mal. No estoy diciendo las cosas como debo de hacerlas. Sigo tomando, sigo haciendo esto, sigo haciendo lo otro. No niegan que la palabra de Dios es verdad. No niegan que están mal. Pero, hermanos, continúa la gente en una desobediencia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la persona lo dice en su mente. Estamos cómodos como estamos viviendo y no queremos cambiar. Eso es uno de los problemas grandes. No queremos hacer cambios. ¿Amén? No queremos hacer cambios. Hay cosas que sabemos en las cuales estamos mal. Pero simple y sencillamente nos cuesta. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta cortar con el pecado. Nos cuesta cortar con aquella persona. Nos cuesta cortar con aquellas prácticas. Y nos cuesta comenzar a hacer algo que Dios nos pide. Porque preferimos no tener ningún cambio. Porque estamos bien cómodos. Bien tranquilos. Y siempre que hay que cortar con algo. Siempre que hay que hacer un cambio. Siempre va a haber resistencia. ¿Amén? Siempre va a haber resistencia. Va a haber algo de impedimento a mí. Allí. Un ejemplo. Cuando usted antes de venir a Cristo. No tenía problemas con tomar. ¿Amén? Usted tomaba todo lo que quería sin Cristo. Cuando usted antes de venir a Cristo. Usted echaba todas las malas palabras. Todas las groserías. Todos los chistes de doble. Miraba las películas más horribles. Las escenas más horribles. Todo sin ningún problema. ¿Amén? Pero el que viene a Cristo. Y quiere. ¿Amén? Quiere obedecer a Cristo. Comienza a morderse la lengua. Ay. Que se deje de una mala palabra. Y se comienza a morder la lengua. Porque quiere ser obediente. ¿Amén? Todos hemos pasado por esa escuelita. De mordernos la lengua. ¿Verdad? Si éramos unos tramposos. Mentirosos. Engañadores. Y veremos a Cristo. Y queremos ser obedientes. Cuando dice. No os engañéis. ¿Verdad? No nos queremos engañar. No queremos mentir. Usted se siente mal si miente. ¿Amén? Se siente mal si miente. Y comienza a usted decir. Ay. Yo tengo que decir la verdad. Y hay una fricción. Pero el que no quiere cambiar. Dice. Es que no quiero esforzarme. Estoy bien cómodo. Me hace alguien enojar. Le digo. Una grosería. ¿Para qué cambio? ¿Para qué me tengo que aguantar yo? Y hasta dicen algunos. ¿Cómo dicen? No soy tumba. O no sé cómo va. A ellos reconocen el chiste. No soy una tumba. Si algo escucho. Tengo que decir algo. Tengo que chisnear. Tengo que criticar. Tengo que. Si alguien me hace enojar. Tengo que ponerlos en su lugar. Tengo que decirles sus palabras. Y mire una. No sé si era una camiseta. Estas cosas que ponen en la internet. ¿Mems? ¿Memes? ¿Memes? No sé cómo llaman. Y decía. Estaba uno que nomás tenía los puros símbolos. Como que estaba diciendo malas palabras. ¿Verdad? Puros símbolos. Y decía. Siempre te sentirás mejor. Cuando las dices. En otras palabras. Si estás enojado. Di todas las groserías. Todas las malas. Con malas palabras. Y te vas a sentir mejor. Como cae. Ya descalicé. Ya. Y la gente simple y sencillamente dice. No. Pero ¿para qué me aguanto? Si alguien me hizo enojar. Tienen que saber que me hicieron enojar. No. No queremos esforzarnos. Es más cómodo. Desobedecer. Es más tranquilo. Menos. Implica menos fuerza. Implica menos trabajo. Implica menos dolor. Menos andar mordiéndome la lengua. Menos andar pidiendo perdón al Señor. Pidiendo perdón a la gente. Es mucho más cómodo. Seguir viviendo. Desobedientemente. Si. También otras personas dicen. Simplemente no queremos hacer eso. Simplemente no queremos hacer eso. No queremos hablar verdad. No queremos. Simplemente quiero seguir mintiendo. Simplemente quiero seguir haciendo eso. Quiero seguir practicando. Pero otros no estamos dispuestos a hacer eso. Hay gente que simplemente no está dispuesto. ¿Para qué tengo que cambiar? ¿Verdad? Se justifica a la persona. Y dice la persona. Bueno. ¿Para qué tengo que cambiar? No quiero hacer eso. Simple. Dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Un ejemplo. Dice la palabra del Señor. Si usted viene a entregar su Dios en su ofrenda. Y se acuerda que su hermano tiene algo contra usted. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Déjelo. Amén. Déjelo. No la entregue. No la entregue. Deje su Dios en su ofrenda por ahí. ¿Y luego qué dice? Váyase. Y arregle cuentas con su hermano. Arregle cuentas con su hermano. Dice. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque dice el Señor. Ay, ay, ay. Otro Saúl. Otro Saúl. Ay, quiere venir a... No, no el hermano Saúl. Otro rey Saúl. Que la vengan. Otro rey Saúl. Ay, quiere... Ay, quiere comprarme. Ay, quiere aplacar mi exigencia. Lo que le pido. Lo que le mando. Trayéndome una ofrenda. Y dice. Señor, esta semana trabajé mucho. Y te traigo una ofrenda bien jugosa. El Señor dice. Sigue tirándola. Sigue tirándola. Yo te he enviado. Que no la entregues. Que te vayas. Arregla cuentas con tu hermano. Ponte en paz. Y luego ve para que yo te bendiga. Y el Señor, hermano, sinceramente, está esperando venir. Está esperando venir, Señor. Y allí es donde nos damos cuenta que en veces simple y sencillamente decimos nosotros. No estoy dispuesto, Señor. Tener que ir yo. Amén. Tener que ir yo. A pedirle perdón a aquella persona. Tener que ir yo. Cuando aquella persona tiene un problema contra mí. Y el que tiene el problema es él. Yo estoy en paz. Mira que bien levanto mis manos. Dijo, gloria a Dios. Amén. Aleluya. El problema lo tiene él. Pero dice la paz, Señor. Si vienes y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Vete y arregla cuentas. Vete y arregla cuentas. No me traigas tu ofrenda. No me traigas tu sacrificio. No me traigas nada. No me agrada el cebo de los animales engordados. No me agrada. Vete, arregla tu vida. Vete, arregla con tu hermano y luego vete. Qué bonito fue, Amén. Qué bonito fue. Sigue diciendo. Se necesita obediencia a la palabra de Dios para recibir el final que deseamos. Amén. Ay, ¿cuántas cosas hermosas desea usted? Un buen final en su matrimonio, en sus hijos, en su vida, en su trabajo, en lo que usted quiera, hermano. Deseamos un buen final, Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. Pero se necesita obediencia a la palabra de Dios para recibir el final que deseamos. Obediencia a las leyes naturales y espirituales, Amén. Obediencia. Sigue diciendo el siguiente párrafo. La obediencia no sucede de manera espontánea. ¿Alguien dice Amén? Oiga, la obediencia no sucede de forma espontánea. No es como que algo automáticamente queremos. No funciona así. No es algo espontáneo. Desde niños, rebeldes, desobedientes. Amén. ¿Alguien dice Amén? Desde niños. Desde niños. Lo baja niño. Dice, aquí quédate. Ya va el niño corriendo. Siéntate. Y dice, hasta parece que le dice que grite. No grite. Y hasta parece que le dice grita más. No pegues. Y ya el niño va pegándole a todos los demás niños. ¿Verdad? Y van creciendo. Y va la desobediencia. No es algo espontáneo que, oiga, que usted le, que le diga a un niño de tres, cuatro años. Siéntate, amigo. Que el niño le lo se sienta. Que le diga a su niño. Apaga la televisión. Ya lo va ahí. Le apaga la televisión. Sí, mam. You call. ¿En qué planeta vive, hermano? Amén. Que usted llegue a la tienda y que ellos le dicen, handicap. Se estacione solamente la gente que es handicap. Algunos se están poniendo rojos. Creo que algunos de ustedes son de esos que se estacionan ahí. Con razón no se mira muy normal. Dijo a alguien que se estacionó en el handicap, en donde estamos invalidos a el handicap y llega el piloto. ¿Por qué te estacionaste aquí? Dice, me miro normal para ti. Me miro normal para ti. Él quería excusarse. Aquí está su ticket. Pero la cosa es esto, hermano. ¿Qué? No es algo. La obediencia no sucede de una forma espontánea. Se aprende y ejerce mediante nuestras actitudes y acciones. Amén. Se aprende, hermano. La obediencia, sinceramente, se aprende a través de nuestra actitud. Estamos hablando de una actitud humilde, sumisa. De una persona que quiere agradar a Dios. Sigue diciendo, Hebreos 5.8. Nos dice, aún de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vaya rápidamente a Hebreos 5.8 para que usted le conste porque de repente usted no va a creer. Hebreos 5.8. ¿Ya está ahí? Miren lo que dice ahí, lo que dice Hebreos 5.8. Dice, y aunque era hijo, amén, hablando de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, ¿cuántos aquí dicen que Jesús fue santo y perfecto y sin ningún pecado? ¿Está bien? Sí. Y aquí dice, que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Hermanos, si el Señor, y creo que aquí se lo puse también. Dice, si el Señor Jesucristo, aquí en la tierra, tuvo que aprender, no cree que quizás nos haga falta aprender correctamente la obediencia. Hermanos, si Jesucristo aprendió la obediencia. Si él aprendió la obediencia, hermano, ¿usted cree que realmente nosotros quizás sabemos obedecer sin necesidad de aprender a obedecer? Mire, Jesús cuando era niño, ¿se acuerda que se extravió, se perdió ahí en el templo? Se perdió y se extravió y se quedó ya hablando con los maestros de la ley, ¿verdad? Y los papás ya se habían ido de la feria, por decirlo así. Se fueron de la feria, ya iban a dos, tres días de camino. Y, pues, ¿dónde está Jesús? ¿Verdad? Igual que nuestros hijos van al mall, a la tienda y se nos pierden. ¿Dónde está este niño? Ahí andamos de tienda en tienda, ¿verdad? Se nos extravían. Y ahí va la mamá y el papá, va a José y María por Jesús y lo agarran de una oreja. ¿Vente, papá? No, no sé qué. Quizás sí, yo no sé, ¿verdad? Pero yo lo estoy agregando ahí. Jesús. Nos traes como locos allá buscándote. De Anedos buscándote ahí toda la caravana buscándote, buscándote de ciudad a ciudad. Llegamos a Jerusalén y aquí tengo el templo. Muchacho, pues, ¿qué estás haciendo acá? Ahora le dicen que se fue y se subdejó a sus padres. Se sometió. Siendo Dios. Aprendió la obediencia. Siendo Dios, además, él tuvo que aprender a someterse a sus padres. ¿Verdad? Fue después, si me recuerda, por lo que sufrió. Antes de ser crucificado estaba ahí orando. ¿Y qué oraba? Y decía, Padre mío. Pásase de mí esta forma. Si es posible. Pero no se haga mi voluntad. Si no lo es posible. ¿Qué aprendió? La obediencia. Ahora sube. Él sabía lo que le venía, hermano. Y ya la aprendió. Y le digo esto, hermano. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo aprendió la obediencia. ¿Usted cree? Que nosotros no podremos aún aumentar y aprender cómo obedecer. Yo le aseguro que sí. Y me incluyo ahí. Yo le aseguro que sí necesitamos y podemos aprender a obedecer. Sigue diciendo el último párrafo para terminar. El querer tratar con un corazón desobediente es difícil y frustrante. Alguien dice amén, gloria a Dios. Póngase a llorar. Amén. El querer tratar con un corazón desobediente es difícil y frustrante. ¿Alguien ha querido tratar con una persona desobediente? ¿Alguien lo ha intentado? Reverde. Necio. Terco. Ay, ay, ay. Es difícil y frustrante y hasta cansado en veces. ¿Alguien dice amén? Amén. Es cansado. Es cero. Es cero. Ay, se da una de las fuerzas. Ay, ya. Mil veces le he tenido que decir. ¿Alguien dice amén? Si mil veces le he dicho. Son pocas las cosas que le he tenido que decir. Es frustrante, es cansado. Pero es nuestra única esperanza para un cambio verdadero. Trabajar. Y no estoy hablando de su vecino. Estoy hablando de usted. De cada uno de nosotros. Mirar y decir, Señor. Si de veras trabajo con este corazón rebelde. Señor, si trabajo con este corazón desobediente, es difícil. ¿Verdad que es difícil, hermano? Quiero quebrar malos hábitos, malas costumbres, desobediencia, hermano. Es duro, difícil y es cansado, hermano. Pero es nuestra única esperanza de un verdadero cambio. La obediencia a Dios, hermanos, es una entrega total a su voluntad. Amén. A su voluntad. Así que le quiero invitar, hermano, que vengamos a este altar. Yo le quiero invitar que venga y analice su corazón. Y mire usted cuánto, no mire a alguien, no mire a sus hijos, no mire a su esposo, su esposa. No mire a otro hermano, mire a usted mismo, mire a su corazón. Y diga a usted, realmente he obedecido al Señor en todo lo que Él me ha mandado. Realmente he obedecido la voz de Dios. Realmente he obedecido la voz de Dios.